¿Nunca te ha pasado que alguien está en tu vida jorobándote y estás focalizado con esa persona y si esa persona desapareciera, qué feliz sería? Hubo algo que cambió mi vida, me di cuenta de algo y me ayudó a que esas personas salieran de mi vida de forma mucho más fácil de lo que parece. Quédate y te explicamos cómo. Sí, el otro día me acordaba de cómo vivía yo antes. Tenía un problema, aparecía alguien en mi vida que no aguantaba o que me hacía la vida imposible sin yo haberle hecho nada y me frustraba, me frustraba. Y no sabía qué hacer. Pensaba que era un karma, un martirio que me había tocado vivir, que no se podía hacer nada o que yo no estaba en mi mano a hacer nada, que esa persona era la que tenía que cambiar. Si ella no cambiaba, esto no se solucionaba. Porque el problema lo tenía ella. Hasta que... Así siempre te sientes atacado, ¿no? En la vida. Sí, pero es que además tú le estás dando el poder de solucionar a esa persona. Totalmente. Y si esa persona no tiene el problema, no lo va a querer solucionar. Totalmente. Entonces estás atado de pies y manos. Muy mal. Muy mal. Te sientes muy mal. Cuando comencé a irme para adentro, cuando conocí los registros, joponopono y todo esto, me di cuenta de que el poder lo tenía yo. Primero, muchas veces nos quedamos aguantando el chaparrón. Cuando una persona te tira toda su basura, tú puedes optar por no recogerla y por no aguantar. Y puedes pirarte de ahí. Puedes irte. Siempre habrá una solución. Eso es respetarte y cuidarte. Totalmente. Y no consentir a otros que... Totalmente. Y luego tienes el joponopono, los registros y millones de técnicas para ir a tu interior y decir, a ver, ¿qué me está reflejando esta persona? ¿Por qué estoy experimentando esto? ¿Algo está irresuelto aquí? Porque si no, fluiría el amor entre nosotros. Algo nos pasó. O en esta vida o en otra. A veces, esa persona te tiene envidia. O a veces, no te puede tragar. ¿Por qué? Porque lo mataste en otra vida. Yo qué sé. Pero tienes las herramientas hoy en día para poder solucionar eso. No te quedes ahí parado. No te quedes culpando a la otra persona. Hazte responsable 100% de lo que pasa en tu vida. Responsabilidad. Esa es la palabra. Es verdad. Tenemos que autorresponsabilizarnos de nuestra vida. Claro. ¿Y qué pasa en ella? El problema lo tengo yo. ¿Cómo lo puedo solucionar? Si cuando tú lo solucionas, para ti ya no hay problema. Si la otra persona sigue teniendo su problema, sus celos o lo que sea, que se lo ventile. Esto cambia totalmente la vida. En lugar de quedándonos retroalimentándose en lo negativo. Que si esto, que si mira lo que ha hecho, que si mira lo que ha hecho. Porque así nos podemos pasar días, días, semanas, meses, años. Cambias totalmente y dices, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Pum, pum, pum. Y a lo mejor en tres meses esa persona sale de tu vida. Claro. ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí? Que dependa de mí. O sea, que no sea cambiar al otro. Porque eso es lo que genera una frustración tremenda. Y ahí estamos enganchados ahí, ¿eh? Ahí, tú, tú, tú. ¿Y qué pasa cuando estamos enganchados ahí, en la negatividad? Ya entramos en la espiral de negación. Es donde ponemos nuestra energía, el universo dice, ah, pues se está poniendo su energía ahí. Eso es lo que quiere. Y entras en una espiral de peor, 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 peor. Sin embargo, cambiando, parando, cambiando la perspectiva y diciendo, venga, voy a hacer lo que está en mi mano, voy a liberarme lo que tenga que liberar y lo que pueda liberar. Me da igual, joponopono, registros, me da igual lo que sepáis, lo que os vaya bien. Y poco a poco se va sanando y la persona acaba yéndose de tu vida y el problema desaparece. Si os ayudo, el consejo lo podéis compartir en vuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, donde queráis. Y nosotros nos quedamos aquí intentando hacer más vídeos para que os ayuden en vuestro camino. Venga, nos vemos pronto. Adiós.